¡Hey! ¿Qué pasa por lo que cuerdas? Aquí Albalabla en Minecraft y estamos en un vídeo de PvP Como me lo pidió Dima desde hace mucho tiempo para ver cómo era yo en PvP y que vais a ver cómo soy de buena en PvP que lo vais a flipar Y bueno pues antes de nada quiero mandar unos saluditos ¿Para quiénes? Pues para varias personas, así que vamos a empezar Un saludo para Julio HD, ¡Hola! Otro saludo para XX de Darkstate XX y Música y cuidado que también tiene gameplays, así que ¡Hola para ti también! ¡Hola para Paccraft! Saludos y abrazos para David, otros saludillos para la U911 y por último saludos también para Señorita Sweet Así que un saludo y un abrazo para todos vosotros y vamos a empezar con el PvP Para empezar los kits que hay son Tanque, Guerrero, Arquero, Ninja, Pirómano, Alquimista, Mago y Hombre de los Caballos Así que ¡Allá vamos! Ahí está la gente, hola, amiguito, tienes nueve de vida, te voy a reventar Toma ya Por fin, por fin Gracias, esto ha tenido que ser un mensaje de que... de agradecimiento por todo mi esfuerzo y todo ese rollo Sí, por fin Lleva siendo hora de que consiguiese matar a alguien, sí ¡No! Esto es el karma, esto es el karma, después dicen que el karma no existe ¡Pero déjame! ¿Por qué? ¡Qué chulo! Vale, vengo aquí de Alquimista, pim, pam, pim, pam ¡Uh! Ahí hay uno, que seguro que tiene poca vida Bueno, tiene veinte, pero da igual ¡Te reviento! ¡A que te tiro a la lava! ¡Te tiro a la lava! ¡Uh! ¡Que me pone fuego! ¡Que me pone fuego! He pago unido sinquito, maya, que cosa más buena y encima pego a uno para mosquearle y decirle ¡Oye! Le grito, es que se lo grito, no se lo digo, se lo grito ¡Oye! Que estoy aquí, que no tengo nada, que salgo aquí en defensa por el mundo Porque... sí, porque... aquí demuestro lo noob que soy ¡Mátalo, mátalo! Fuera, fuera Mejor no, vamos, que te mata Toma Y encima es que no tengo ni comida Oh, mira, aquí tengo espadas ya ¿A que lo mato? No te vayas, amigos, no te vayas No, no me... como me robes la muerte es que te reviento Te rajo ¡Fuera! Como... te voy a reventar No, que le he quedado... no puedo dejarlo escapar Y tú con dieciocho de vida ¡Uf! Que ya me revientan, ya me revientan Toma, he matado He matado a uno He matado a uno Gracias, gracias Quiero dar las gracias a toda la gente que me ha estado apoyando en todo momento Y quiero decir que voy a morir ahora porque me persiguen la gente por ser una asesina en serie Oh, oh, oh Gracias, amigo No me has matado Eres buena persona Toma comida Come, come ¿Qué? ¿Me has hecho el lío? O tú también has muerto Tenía un amigo Que me curaba Pero Lo mataron Y a mí también ¡Me vengaré! Vale Yo aquí siendo alquimista Y toma ya, toma ya He conseguido matar a una persona ¡Ay! Que me ha reventado Voy a intentar matarle con la poción Voy a hacerle la de la poción Lo tiro a mí misma y mejor todavía Toma ya, toma ya Me la he llevado yo No ¿Por qué? Hola, amiguito Toma, para ti Me la has quitado Me la has quitado Me la has quitado Es que te reviento ahora Ahora que tengo la oportunidad Te reviento Porque a mí Nadie me roba nada No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? El poder de la alquimia Porque la alquimia tiene poderes Le he matado yo Toma Ya llevo una muerte Ya llevo una Voy a poner esto Que es más bonito No huyas ahora No huyas ahora No huyas ahora Que yo te quiero En verdad Te quiero pegar Y matar Y te quiero ver muerta Y no es que yo sea sanguinaria Ni nada por el estilo Pero No, 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 no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ti te reviento yo Haciéndote uno de daño Por cada golpe que te doy Pero bueno Te voy a matar el caballo Y no Mejor no Voy a ir de buena persona Y no voy a hacer nada malo Pero sí me quiero equipar mejor Mira, si no me dejas Yo intento ser buena persona Pero si no me dejas No puedo Toma ya Si lleva la muerte Encima otro Es que ahora te voy a reventar Yo a ti Me la tiro yo a mí misma Claro que sí Uf, que te pego, eh Que te pego Te hago el truco Del almendrugo Venga, y ahora me viene aquí uno Con esto Toma ya Te has quedado sin tu caballito bonito Estoy empezando a tener Dudas sobre Si el alquimio en verdad Es buena O mala No quiero que venga nadie por detrás Nos cambiamos rápido Nos cambiamos rápido No tenía peto Pero es un peto caca Y el peto caca Pues no es lo mismo Que un peto normal Como vosotros podréis entender Así que el peto caca No nos interesa No Porque el peto caca Es lo mismo que tenemos Porque sí La armadura de cota de malla Es caca Lo sabía Y es o es nuevo para vosotros No, no Uf Llevo dos Llevo dos Llevo dos No malgastes la poción Alba Creo que tenía peto guay Sí Es que vosotros conmigo flipáis De cómo Yo llamo a las cosas En plan No, 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 tío No, 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 no ¿Por qué? Me estoy empezando a jartar De este maldito modo Toma Que te reviento Te reviento Tu amigo ha muerto Yo no he sido Obviamente no he sido yo Porque yo soy muy buena persona Y yo no mato a la gente Bueno Yo mato a la gente A los que me caen bien No Soy un tanque 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 Uf Que has comido al fuego De verdad Es que para qué me pones fuego Te reviento O te matan O te mato Te han matado A ti también El arquero por ejemplo Porque yo soy guay Así mejor No te vayas No te vayas No te vayas Porque Quien empieza a chulear Porque va sin armadura En plan Yo soy guay Y yo lo peto Yo lo molo Pues va a acabar mal Al final Porque te viene Alba Por detrás Y te hace Wow Por favor Alba Por favor Por favor Que triste Que triste Ala, ala, ala Mira, ve, mira, ve Pero Con la velocidad que lleva Que te hace pam, pam, pam Y no te das cuenta Estoy cansada Este ha sido el vídeo De PvP Como veis Soy tan Como ya he dicho No es que yo no sea pro Sino que la gente aquí Es demasiado pro Y entonces pues Inferiorizan Inferiorizan Mi nivel de Proacidad Así que bueno Espero que os haya gustado Like, favoritos, comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Chao